Y ahora nos comunicamos vía Skype con el doctor José Palé, abogado y político liberal, miembro de la Delegación de la Alianza Cívica en las negociaciones con la dictadura Ortega Murillo. Buenas noches, José. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un gusto para mí saludarte y estar con ustedes. ¿Cuál es el resultado de las primeras dos jornadas de negociaciones después que el miércoles aprobaron finalmente la agenda con el gobierno? Hemos iniciado la negociación de la agenda con el tema primordial que ya había anticipado la Alianza, que es el tema de la liberación de los presos políticos. Y para desarrollar ese tema hemos avanzado en el diseño del mecanismo de liberación, el cual será presentado a la Cruz Roja Internacional para que ella pueda coadyuvar con la mesa y proceder de inmediato a esta liberación que es tan esperada por la familia nicaragüense. La primera tarea de la Cruz Roja será consolidar la lista. Para esto es fundamental tener, que ya tenemos un primer avance, de la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la lista que la Alianza viene dándole seguimiento con el aporte de los familiares, de los presos políticos y con la lista oficial que el gobierno se ha obligado a presentar. José, pero ¿por qué acepta la Alianza un plazo de 90 días para la liberación de los presos si uno supone que esto podría resolverse en tres días, a lo sumo en una semana, o como dicen los familiares de los presos políticos, en 15 días? ¿Está reteniendo Ortega presos por 90 días como rehenes políticos? Dos cosas. En primer lugar, en los 90 días es un plazo máximo y hay el interés de que la liberación no sea una mera escarcelación, que sea una liberación de toda persecución penal, que implique el cierre de todos los procesos, tanto de los iniciados como de aquellos procesos que ya han presentado condena para los detenidos durante la protesta de abril. Desde luego, estamos incidiendo de parte de la Alianza que no se llegue al final y este mecanismo trata de lograr que se avance rápidamente porque en todos los casos en que hay procesos deben necesariamente celebrarse audiencias y después de esta audiencia tienen que consignarse resoluciones. Técnicamente, lo esperable, lo deseable, según los cálculos que hemos hecho, es que debería tardar no más de 45 días. Pero debimos proceder y actuar y operar dentro del plazo que el gobierno ofreció a la Secretaría General de la OEA que le ha solicitado con una definición para poder modificar el rango, la participación del enviado especial que hoy ya se ha incorporado como testigo y acompañante, delegando siempre la persona del señor Rosa Díaz. En ese plazo de los 90 días, el gobierno ha presentado un calendario para la liberación. Ustedes tienen por su lado su propio calendario porque la gente lo que está preguntando es, bueno, los presos son esencialmente manifestantes, protestantes cívicos y están ahí castigados por un acto de venganza política de la dictadura que los han convertido en rehén y la gente quiere verlos en las calles, quiere verlos manifestándose y movilizándose para participar también en este diálogo. ¿Cuál es el calendario de su liberación? Efectivamente, el calendario de la liberación es el primer documento que debe generarse con la cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero se ha consignado en el mecanismo que no es necesario esperar a la presentación de este calendario, que las liberaciones deberían continuar y que ya con el calendario aprobado, presentado y que la mesa hará pública oportunamente. Esperamos que la próxima semana ya pueda tenerse la certeza y el conocimiento de cada familiar cuál será la fecha de la liberación de aquellos que están presos en las gástulas del régimen. Mientras se avance en ese proceso, ¿puede el movimiento autoconvocado, pueden los ciudadanos nicaragüenses manifestarse, movilizarse en libertad sin ser reprimidos por la policía y los paramilitares? El gobierno dijo hace apenas una semana que marchar, que salir a las calles era una provocación, un supuesto, un acto de provocación y pareciera que esto está siendo utilizado como un chantaje por el gobierno para bloquear la liberación de los presos. ¿Puede marchar la gente en libertad o no? El tema de fortalecer los derechos garantidos nicaragüenses es el tema que estará a consideración de la mesa el día lunes. Ese tema es importantísimo para incidir y lograr acuerdos que pongan fin al Estado policial, que terminen con la suspensión de facto de los derechos y garantías de los nicaragüenses. Con los resultados del lunes, del martes, podemos ya dar anuncio en ese sentido para que los nicaragüenses puedan recuperar todas las libertades que les han sido restringidas por el régimen. Hay que estar claro que las negociaciones recién empezaron. Pasamos tiempo definiendo la agenda porque era prioritario ponerle un claro camino de liberación ya que no queremos que la liberación de los reos sea utilizada como una moneda de cambio para el resto de los temas. Definido que todos van a salir, todos y cada uno de ellos. Comprometido el gobierno a que deben salir y liberados definitivamente podemos abordar los siguientes temas y así haremos con ese otro gran tema importantísimo que es el fortalecimiento y el disfrute de los derechos y garantías y libertades de los ciudadanos. Pero vamos, la restitución de las libertades públicas, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de movilización y la libertad de reunión se está convirtiendo ahora en un tema de negociación con el gobierno. Es decir, el lenguaje del gobierno dice fortalecer derechos, derechos que han sido conculcados. Es decir, todo el mundo sabe en el país que en Nicaragua se ha impuesto un estado de excepción de facto. No se puede fortalecer libertades que han sido conculcadas. Debería o no el gobierno restablecer esas libertades o el pueblo recuperarlas por la vía de hecho. Pero no puede ser objeto de una negociación. Es decir, pareciera, José, que esta es una negociación completamente asimétrica en la que el gobierno tiene un amplio espacio de ventaja precisamente porque está gobernando por la fuerza, por la represión, con la censura, con los presos y con el estado de sitio de facto. Aquí estamos enfrentados, Carlos Fernando, la razón contra el poder y eso marca la lógica de estos diálogos, de estos entendimientos. Nosotros estamos exigiendo a como sea el punto, como se le ha denominado en la agenda, fortalecer. Eso no tiene ninguna relevancia ni ninguna importancia porque la lógica que se buscó es que la discusión de la agenda, la aprobación de la agenda, no se convirtiera en la discusión de los temas de fondo, sino que permitiera que cada una de las partes abordara libremente, sin restricciones, sin veto, sus propios temas, elevara a la mesa la discusión de su propia propuesta. Para nosotros no es una negociación. Los derechos humanos, las libertades se exigen y esa exigencia de la restitución de lo que ilegal e indebidamente se ha suprimido estará siendo abordada y presentada en forma categórica, clara y precisa, el día lunes y martes al gobierno. ¿Qué esperamos que atienda ese compromiso que tiene, no solo con los nicaragüenses, sino con los tratados internacionales que ha suscrito? El gobierno ha indicado cuál es su estrategia o, mejor dicho, su posición para cumplir con el mecanismo de liberación de los presos. Se conoce de fuentes gubernamentales que hay una carta que, no sé si ya salió en la negociación, que es la carta de la amnistía. Es decir, Ortega no va a dar la libertad de los presos a menos que pueda obtener, es lo que mucha gente opina, dentro del mismo gobierno, que pueda obtener la impunidad para los perpetradores de los crímenes que hoy están en la impunidad. ¿Está la amnistía sobre la mesa en esta conversación? En absoluto. El Código Procesal Penal establece diferentes mecanismos para la liberación total, definitiva y segura de los presos que son presos políticos. Está de los detenidos que están ilegalmente presos, que pasan por una medida administrativa y que pueden salir de primero y de forma inmediata y que, como te decía, no necesitan esperar la presentación y la aprobación del calendario que hará la Cruz Roja Internacional. Después estará, entre las opciones, la arquitectura jurídica será dependiendo de cada caso. Están todas las opciones abiertas. La nulidad del proceso es una. La absolución que el juez lo declare no culpable a cada uno de los procesados es otra de las opciones que está abierta. Otra de las opciones es que el Ministerio Público desista de la acusación. Todas y cada una de las opciones que contempla la legislación penal nicaragüense podrá ser usada. A propuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja, no se ha hablado de que el único procedimiento, que el procedimiento a usar se la emitía. Más bien, se ha reafirmado que están abiertas todas las opciones legales que el derecho penal común tiene contemplado. ¿Cuál es el plazo político para la alianza de esta negociación? Anteriormente habían declarado, en conjunto con el gobierno, que tentativamente se llegaría a un acuerdo el 28 de febrero. Hay presión por una parte del sector empresarial, por la crisis financiera en Ciernes, por la inminencia de graves problemas para poder financiar el ciclo agrícola, de que lleguen a un arreglo político. Estados Unidos dice, hay que hacer un arreglo político pronto. La pregunta es, ¿qué tipo de arreglo? Porque si en ese arreglo no se desmantelan las estructuras represivas del país, los paramilitares, la manera en cómo opera la policía hoy, y la cuota de poder que tiene ese aparato criminal, pues Nicaragua sería ingobernable, con o sin Ortega, en el futuro. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de arreglo es el que la alianza, o qué tipo de acuerdo nacional es el que está dispuesto a considerar la alianza, y si acaso no hay una presión de conseguir un arreglo a cualquier costo? No hay ninguna presión de un arreglo, de un mal arreglo. La alianza ha presentado cuáles son sus objetivos, sus intereses, los ha publicado y parten necesariamente por solucionar esta crisis. Y esta crisis no se puede solucionar si no cesa la represión, si ese aparato represivo no se desmonta, si no abrimos el camino para vivir realmente en democracia, para poder elegir prontamente, con elecciones anticipadas, a nuestro gobernante. Ese es el objetivo primordial para la alianza, al sentarse en esta negociación, en este diálogo, llámese como se llame. No estamos desesperados de llegar a cualquier acuerdo, porque lo que queremos es un acuerdo que funcione, que traiga estabilidad, que traiga paz, que sea aceptado por los nicaragüenses y por la comunidad internacional, y un mal arreglo, por muy bonito que se quiera empaquetar, no va a tener esas consecuencias que andamos buscando todos los nicaragüenses. El diálogo, el restablecimiento del diálogo y la promesa del gobierno de que van a liberar, que se le han liberado todos los presos políticos, sin duda ha generado una expectativa nacional y también una expectativa internacional. Ahora, disminuye eso la presión que existía anteriormente a nivel internacional y a nivel nacional. Hay una actitud en la comunidad internacional de esperar y ver qué pasa en este resultado, pero si no hay una presión nacional, y difícilmente puede haber si la gente no puede salir a las calles en libertad, y si no hay una presión internacional, ¿consideras que es posible que se puedan mover y facilitar realmente una salida política en esta negociación? Yo no veo que se esté dando un compás de espera. No veo yo que la comunidad internacional se conforme solo con promesas del gobierno. Todos los voceros que he visto pronunciarse hablan de hechos. En Ginebra, el Comité Internacional de los Derechos Humanos condenó a Nicaragua, a pesar de que estamos sentados en la mesa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayer mismo puso al gobierno de Ortega en la lista negra de los gobiernos violadores de derechos humanos. Ninguna sanción se ha suspendido. Todo el mundo quiere ver hechos concretos, avances, quiere ver los acuerdos implementados, cumplidos. Eso sería el detonante para que pueda creérseles y puedan tanto los nicaragüenses como los extranjeros sentir que estos acuerdos han funcionado. Aquí atribuyes que el presidente Ortega, que es el jefe de esta negociación, a través de sus representantes, cuando ha comparecido en público, ni siquiera se ha referido a esta negociación. Más bien el día jueves habló de que está luchando en contra de los caínes y en contra de los demonios. Pero Ortega no ha reconocido ante sus partidarios que hay un compromiso de liberar a los presos y, por el otro lado, que hay una negociación en curso que apunta a recortar su periodo presidencial, a reformas políticas y a justicia que debería de implementarse sin impunidad. Bueno, no sé por qué no lo dice Ortega, pero su gobierno está obligado. El compromiso de liberación en el plazo razonable que negoció con OEA lo puso su canciller por escrito en un documento oficial que tiene plena validez, la carta que dirigió al secretario general Luis Almagro, además de la firma de los representantes en la agenda consensuada y en los comunicados que se hicieron públicos el día de ayer y en el acuerdo o el procedimiento para la liberación que garantiza que esta se va a dar de una forma que vamos a estar supervisándola directamente los miembros de la alianza a través de todos los mecanismos con el apoyo de los testigos y acompañantes que son la misma OEA y el nuncio de su santidad, el Papa Francisco. Gracias, doctor José Palé. Estaremos pendientes de los resultados de las próximas rondas de negociaciones cuando se discuta cómo se restablece el derecho de los ciudadanos a aplicar plenamente todas las libertades democráticas, las libertades constitucionales, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!